Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este video te voy a mostrar cómo quitar la barra lateral de Microsoft Edge Es muy sencillo porque tenés el icono acá, abajo en el ángulo inferior derecho, le das click ahí y se va Pero ¿qué pasa? Me parece que al reiniciar la computadora, o sea la apague, cuando la volví a usar abrí Edge y estaba de nuevo la barra lateral Por eso lo mejor es ir a la configuración y vas a ir acá, estos tres puntitos de acá, arriba a la derecha En esos tres puntitos, y acá vas hasta configuración Configuración que está aquí Y acá en este apartado, esta columna de la parte izquierda de la pantalla, vas a lo que, acá donde dice barra lateral Y acá, podés activar o desactivar permanentemente la barra lateral, esta que nos aparece aquí en Microsoft Edge Bueno, nada, voy a estar subiendo videos acerca de este navegador Porque con esto de la inteligencia artificial, vieron que se está usando bastante Y bueno, creo que, nada, voy a estar subiendo alguna cosita Que pasen bien, hasta el próximo video Chau chau Chau